El sábado, impactante. Quiero ser parte de este mundo. Balsas, Ecuador. Estoy enfrascado en el cuerpo del niño. Un centenar de personas podrían tener las respuestas al cáncer o la diabetes. Y nadie nos ayuda a nosotros. En México. Que duele el panteón de Palo Mayor. En sus rituales, ofrendan sacrificios de animales. Poder, sangre, fortaleza. Para conseguir prosperidad y éxito. En Ecos Mundos Extremos. Sábado, 11 de la noche.